Hay que ser civilizado. Hoy voy a ser lo más civilizado que nunca fui, Miranda. ¿Qué te parece? Me parecería que sería la primera vez en tu vida. ¿Ya estáis juntos? Sí, obvio. Felizmente casados. Tuvimos tres hijos. Dos murieron y uno está preso. ¡Qué fantasía! Me encanta la rapidez en esta ciudad. Pero como que qué fantasía que nuestro hijo esté preso. ¡Epa! ¿Preso? ¿Quién ha dicho preso? Yo dije que está preso. Ah, disculpa. No te había entendido. Sí, de tal palo está la astilla. Vos sabés, mi reina, yerba mala, nunca muere. Se os ve muy felices. Súper, súper felices. Sí, sí. Estoy llorando de felicidad. Tengo una sonrisa de oreja a oreja. Estoy totalmente contento. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuándo te lo pasas bien conmigo o qué? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Perfecto. Dígame, señorita, una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? No vale. ¿Tú crees que siempre estoy comiendo? ¿Eh? ¿Tú crees que siempre estoy comiendo? Y hablas con la boca llena muy seguido, viste. ¿Verdad que sí? Es que tengo hambre. Y ojalá yo estuviera para comer, pero no, no tengo un peso. No me la conté. Es que tengo mucha hambre y eso no es normal. No me la conté que te embaracé con telequinesis, mi reina. Me habían dicho que eso era imposible. Oh, la coche de tu madre estaba sin pantelones. Pero te juro que lo voy a cuidar como a nadie, ¿eh? Yo, aunque no hayamos tenido sexo, yo confío en que la cigüeña lo trajo por mí. La ley de atracción me dio un hijo contigo, mi reina. Eso es lo único que voy a decir. Me voy a hacer cargo y lo voy a llevar al jardín, le voy a comprar pañales, le voy a enseñar a pelear. Y va a ser el chico más rocho de la ciudad, ¿me escuchaste? Ay, qué bonito. Más vale que sí. Lo va a cagar para todos los pibitos en el jardín y yo le voy a felicitar. Así va a ser nuestro hijo. Más vale que sí. Qué bonito todo, por favor. ¿Dónde está la limusina? ¿Qué onda? ¿Era una cita o no? ¿Vamos a hacer una tienda?